Marimar, costelita soy Con mis abuelos crecimos Te están robando Marimar Y el primero de todos Chuy No Si Si vale la pena haberme gastado el dinero en ayudar Lo que será de ellos si yo me uno Habrá sido un sacrificio inútil ¿Contemplando tu obra? ¿Por qué lloras? Ya sabes que las mujeres lloramos por cualquier cosa ¿Te has dado cuenta lo felices que son ahora los del realengo? Si, has hecho algo maravilloso Parece que el tuyo es el único corazón bondadoso que hay por aquí Marimar Gracias, pero ¿Pero qué? Parece que Dios no me lo toma en cuenta ¿Qué haces aquí? Desde que nos mudamos para acá nunca habías venido Quiero ver cómo vives, Antonieta Vivo muy bien, ya lo ves Bastante bien Cualquiera pensaría que Chuy ya no necesita trabajar para mí Harías muy bien en correrlo ¿Cómo? Sí, date cuenta Casi vive tan bien como tú Y eso en muy poco tiempo ¿Cómo se explica que tengamos tanto? ¿Qué quieres decirme, Antonieta? Pero no lo entiendes todavía ¿No te has dado cuenta? ¿Qué me estás insinuando? ¡Habla! Que mi marido te roba Te roba, sí Se aprovecha de tu confianza para robarte Así que no esperes más ¡Correnos! Échanos de una vez de tu hacienda Para que mi marido no te siga estafando más ¡Gracias! 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 Gracias.